qué pasa chavales hoy estamos aquí con él con el pequeñín y nos toca llevar a la abuela a un cumpleaños y con mi coche muy pequeño pues no tengo espacio para la silla de ruedas la silla de ruedas normalmente la llevaba mi mujer delante o los que iban detrás iban con la silla de ruedas en las rodillas y incómodos pues se me ha ocurrido comprarme este cacharro lo he comprado de segunda mano por wallapop me ha salido muy barato es un porta bicicletas pero sólo para una bicicleta y lo genial es que me ha costado aparte de barato me ha venido con él con la placa esta que me parece que es la v20 vale que es la señalización de que estamos llevando carga fuera del coche pues nada lo vamos a instalar y a ver qué tal nos da nos va a la idea de poner la silla de ruedas de la abuela en un porta bicicletas vamos vamos a instalarlo he visto un vídeo y se ve muy fácil a ver si para mí resulta también fácil hacerlo ahora vamos a instalarlo he visto que nos traen vamos a instalarlo he visto que es el porta bicicletas y donde va la bicicleta vale aquí es aquí donde va a ir enganchado iría el cuadro de la bicicleta no pues en este caso pues veremos la forma de engancharla la silla de ruedas a ver a ver me han dicho que es universal o sea que vale para este coche va a valer para el focus y para el zafira ahora como voy a ir en este pues vamos a instalarlo en este a ver esto iba así las correas para afuera bajamos un poco esto iba me parece así aquí este ve enganchado aquí este ve enganchado aquí mira trae cuatro correas dos por los costados y dos para aquí abajo ponemos la primera aquí en la puerta del maletero me parece que estaba más abajo me parece que estaba por aquí creo que este iba así si no me equivoco vale y esto vamos a ajustarlo vamos a fijarlo bueno esto se fija aquí así es más yo monté un portabicicletas en el otro coche y tuve el problema de que los cabrones de mis hijos activaron el limpia para brisas con el con el portabicicletas puesto y partieron el partieron todo el brazo así que voy a ver si lo quito así evito que me partan otra vez si se ponen a manosear el coche vale pues ya está puesta la de arriba ajustamos 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 ahí a la misma distancia calculamos que es a la misma distancia ahí bueno aquí y ahora esto lo mismo abrimos un poco más letero enganchamos esto de aquí ajustamos un poquito a la misma distancia a la misma distancia a la misma distancia así mejor ahí está bien enganchamos y ajustamos paulo vale esto está fijo vamos aquí no sé aquí puedo llevar a uno de mis hijos colgados si quiero vale vale pues nada estas correas le voy a mira aquí le han puesto como unas gomas pues yo también pondré porque se las puse también al al otro coche las gomas estas para que las correas no estén dando tumbos y llevar la carga por lo más seguro y discreto posible este no tiene pues vamos a meterlo para adentro adentro así para que no estorbe de momento y lo que no me gusta es que está tapando la matrícula y en este caso no tiene que tapar la matrícula por ningún motivo lo vamos a abrir un poco ahí que no se tape la matrícula vale ahí estamos la forma de que no no tape los dígitos ni las letras y ya queda ahí se queda bueno ahí se ve bien se distingue la matrícula ya tenemos el portabicicletas puesto aquí va la silla de ruedas de la abuela y los enganches estos son muy muy fáciles son mejores que los que yo tengo del otro portabicicletas simplemente poner ajustas ajustas y aquí va la silla fija vamos a buscar la forma de de atar y que no moleste aquí así esto por aquí así por cierto es del Norauto es el Norbike 1 supongo que el 1 será porque es solo para una bicicleta vale pues ya está tenemos esto bien asegurado para evitar accidentes y como ven el portabicicletas ha quedado puesto que va a ser nuestro portasilla de ruedas pues nada nos vamos a ir ahora para casa montamos la silla de ruedas y vemos que tal que tal va a ver voy a quitar esto lo voy a quitar lo voy a quitar por si acaso no quiero que lo partan pero nada señores así es como ha quedado el enano con el portabicicletas apañado para hacer un portasilla de ruedas pues vamos a ver si funciona y yo creo que si llevo la la placa esta la señalización no creo que tenga ningún problema porque es un vehículo de ruedas también una silla de ruedas igual que una bicicleta bueno chicos ahora nos vamos para casa a recoger a la abuela y montarle la silla de ruedas a ver qué tal qué tal funciona el invento pues nada vamos para allá bueno pues ya estamos aquí en el coche y con la silla de ruedas y como van a ver a continuación voy a intentar ponerla como había pensado en un principio que era colgarla por los reposabrazos que pasaran los dos tubos que sujetan al cuadro de la bicicleta pues que pasaran por el reposabrazos de la silla de ruedas pues lo intenté varias veces de varias posiciones con la ayuda de mi mujer pero no fue imposible colocarla como yo había pensado en un principio como había pensado en hacerlo desde que estuve buscando el portabicicletas precisamente de ese tamaño de una sola bicicleta y al final pues no se ha podido hacer como lo pensaba y después de pasar unos minutos ahí intentando colocarla pues la mejor forma que encontramos era ponerlo en cogerla por la rueda poner las ruedas encima de los enganches del portabicicletas y así asegurarlo no fue la forma más segura ni la forma más cómoda pero en ese momento fue la única forma que pudimos sujetar las silla de ruedas al portabicicletas bueno lo demás fue que puse las hinchas los enganches luego puse la la cuerda para atarla y nada pues se quedó lo más seguro posible no 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 Bueno pues ese día terminamos haciendo el viaje de esa manera con la silla de ruedas volcada y puesta como pudimos pero como no estaba contento me fui al trastero por el otro portabicicletas, el de tres bicicletas y lo monté en el Zafira y así es como queda puesto en el Zafira. Creo que es la forma correcta como tenía que quedar desde un principio porque atraviesa los dos reposabrazos de la silla engancha bien en el cuadro de la silla y queda muy bien sujeto y con la cuerda o con la cinta de seguridad queda perfectamente anclado. Bueno pues eso es todo por el video, espero que les sirva, espero que les guste no olviden suscribirse que eso ayuda bastante al canal y si les ha gustado el video un like vendría bien. Será hasta la próxima, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!